¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me encontré con esta tienda Me gusta Si puedo mostrarles algo más La Virgen de Guadalupe El Chapo Pablo Escobar La Virgen de Guadalupe PIVO ¡Gracias! Más de un lugar Pimedal Te das Se concentran a la lina y 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 a la la lina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Disculpen que tengo la cámara ahí, pero no puedo decir otra cosa. Estas son las plantas que traje de... ...de donde les mostré el otro día. Aquí les voy a mostrar... Les voy a mostrar la menta. Aquí tengo el perejil. Espero que se escuche, porque el otro día había demasiado viento y no se escuchó bien. Aquí está el torohíil. Aquí tengo la hierbabuena. Aquí está el pimiento. Y aquí están los chiles picantes. Tengo el romero aquí, también. Creo que estas son las frutillas, pero no estoy segura todavía. También tengo la lavanda. Y tengo semillas aquí. Esto es tomillo. Este es el tomillo que ya tengo grande. Esto es geneldo. Que es primer año que cultivo en él. Aquí tengo orégano. Recién está pequeñito, pequeñito. Aquí se muestra. Están unas semillitas muy pequeñitas. Aquí tengo más grandes, pero no recuerdo qué planté allí. Esto es hierbabuena. Aquí tengo mi ruda, pero está medio seca. Y aquí, aquí, aquí. Les voy a mostrar... Esta es la manzanilla, que es el primer año que planto. Voy a ver si les puedo mostrar. Aquí. Y así quedaron. Ya plantada. Estas son también. Están creciendo todas. Les iré mostrando... Cómo... Cómo crecen todas. Mi orégano. Voy a guardar esto. El orégano tampoco lo voy a plantar hoy. Lo voy a dejar. Quiero ver si el orégano de aquí me sale. Entonces le planto. Esta es planto. Esta es mi azotea. Les voy a mostrar cómo se ve, dónde vivo. Yo me iba a estar ahí. Un vaso... Lo voy a añadir.